Bueno, en este otro vídeo, pues vamos a ver hoy la zona de Móstoles el Soto, ¿vale? Saliendo, vais a salir por la salida principal, si el examinador os quiere llevar a esta zona. Y aquí en la abrieta, si hay esta señal, os va a decir dirección Badajoz. Bueno, esta es una zona que va en bastante en el examen. Y al entrar en la glorieta ponemos tercera, que es enorme esta glorieta y podemos ir perfectamente en tercera. Y aquí ya al salir, pues vamos cogiendo velocidades, ¿vale? Que a veces llegáis aquí, vais muy lentos, algunos algunas veces vais en segunda todavía. Y ya podemos ir cogiendo velocidad, la cuarta, y aquí en la recta miramos. Y si no viene nadie, pues aceleramos más alto. Entonces, tenemos por lo menos a 80, que a la abrieta. Y ponemos todas las marchas. O quinta o sexta, dependiendo del coche que tú quieras. Aquí ya os van a decir dirección Móstoles. Es todo por la derecha. Y aquí ya veis que pone 500 metros, así que, ya controlando velocidad, vamos soltando sin frenar, pero vamos soltando acelerador. Porque vamos a tener un 60, y luego un 40 para la gloria. ¿Vale? Y vamos a hacer un salto de marcha, que le gusta, que lo hagáis. Vamos en sexta, pues ya bajamos velocidad. La velocidad de cuarta, y aquí ya directamente en el 60 ponemos la cuarta. Aquí en el 40, la tercera. Y continuamos dirección Móstoles. Vale, esta boleta, como es muy grande también, de tres carriles, pues podéis poner tercera también. Vale, Móstoles, que es la salida esta del puente. Y como veis aquí, en esta señal os pone Móstoles todo de frente. Vale, aquí ya ponéis segunda, porque estamos en bajada, y la entrada pues es bastante cerrada, ¿ve? Para coger la gloria. Tiene tres carriles, tenemos que entrar por el derecho. Y ya al salir, importante, vigilar espejo izquierdo y cogeis el carril central al salir. ¿Vale? El derecho se nos va a la universidad. Si os dicen universidad derecho, si os dicen Móstoles, este de aquí. Vale, y controla, aquí antes de la glorieta, controla de este semáforo, que es de los que tienen el botón para que pulse. Si no hay peatones, pues no va a cambiar, pero si hay un peatón y los pendientes, porque le habrá dado al botón y cambia a amarillo fijo primero y luego a rojo. Vale, vamos a empezar, esto ya el Móstoles Soto, vamos a empezar por esta primera salida. Y aquí pues nos van a decir que cambiéis de dirección a la izquierda. Vale, tenemos que desplazarnos aquí al carril izquierdo hasta que se nos abre. Vale, y cuidado porque con la torre esta que tenemos aquí, pues se ve un poquito mal. Vale, si no viene nadie, que no viene nadie sin detenerse. Este como está aquí mal estacionado, pues le rebasamos y si hubiera línea continua, pues exactamente igual, vale, está permitido. Estas calles de por aquí de la derecha son las más complicadas. Porque son calles así, esta no, pero las de la derecha son más estrechas y hay varios cedas que se ven pues bastante mal, que es lo que vamos a ver ahora. Bueno, me voy a quedar aquí en la sombra. Y vamos a ir ahora hacia la derecha. Que al girar mucho cuidado porque mirad, está el semáforo en rojo y como no os dais cuenta, pues os lo vais a pasar y sería falta de eliminatoria. Ya está intermitente, continuamos, pero mucho cuidado con eso que se suspende bastante. Giráis, giráis, no os fijáis en el siguiente semáforo y como este es rojo, pues adiós examen. Aquí vamos a ir a la derecha. Bueno, nos vamos a seguir de frente. Vamos a coger esta. Acordaos no bloquear la cuadrícula amarilla. Y aquí igual, vamos a girar a la derecha. Pues mira, semáforo amarillo intermitente, peatones y como tienen el muñeco semáforo, lo de peatones verde, tienen prioridad. Vale, si estuviera el muñeco rojo no, pero como está en verde sí. En esta calle también podéis venir desde allí arriba y aquí lo que hacen casi siempre es coger esta calle de la derecha. Vale, giramos aquí a la derecha. Y esta es la zona un poquito más complicada, sobre todo por los cedajes que se le faltan. Aquí nos obligan a la izquierda, señalizamos que es obligatorio. Y hay que hacerlo muy despacio en primera, porque se ve bastante mal. Y ya por aquí os tenéis que ir fijando en las marcas viales, en las flechas, que os va indicando para dónde tenéis que ir. Vale, esto es una curva, así que no hay que señalizar. Vale, continuamos por la misma vía. Aquí igual, esto es una curva simplemente, no cambiamos de vía. Así que no hay que señalizar y aquí lo mismo. Vale, y este es el peor ceda que hay en esta zona. Aquí os van a decir, pues a la izquierda, que es lo que suelen hacer, para ver si lo hacéis bien. Aquí no se ve prácticamente nada, esto es casi como un esto. Por la derecha no viene nadie, pero por la izquierda sí puede venir un coche y no se ve nada. Tenéis que hacerlo muy lento, para si viene algún coche, que nos podamos detener sin ningún problema. Y aquí ya vamos a salir otra vez a la glorieta esa de antes. Aquí como vamos hacia la derecha, señalizamos, y vamos a salir a la glorieta por la que hemos entrado antes. Esta es la primera salida que habíamos cogido antes. Que es la glorieta otra vez de Mostoles del Soto. Vamos a ver ahora la zona de la derecha, la segunda salida. Si viniéramos desde Centros Ármenes, que sería esta, de aquí. Aquí como tenemos dos carriles, acordaros de poner la tercera. Y cuidado con esta glorieta porque es muy pequeñaja, y tenéis que hacerlo muy despacio. Vamos a ir de frente. Vale, fijaros en los semáforos siempre. Y aquí dos carriles, ponemos tercera otra vez. Este semáforo como está apagado, pues nada, como si no estuviera. Y ahora vamos a girar a la izquierda, que lo dicen algunas veces. Veis que esta no se puede porque es prohibida. Vale, aquí lo que tenemos es una cuadrícula que se ve poco. Prácticamente, veis ahí que casi no se aprecia. Entonces, para girar a la izquierda, en este caso, nos podemos quedar en el centro de la intersección si vinieran coches de frente. Vale, no la podemos bloquear en caso de que hubiera atasco, vale, que el carril estuviera lleno. Bueno, pues nos tendríamos que quedar aquí para no obstaculizar el tráfico transversal, el de la derecha y el de la izquierda. Pero ahora, como el tráfico es fluido, si vinieran coches de frente, nos caleríamos aquí en el centro. Como no viene nadie, pues no hace falta que os detengáis. Y ya esto es de 30, porque solo tenemos un carril. Aquí vamos a girar a la izquierda. Igual, si no se ve, pues ponemos primera sin detenernos, si no viene nadie. Y en esta zona, pues hay examinadores que os van a hacer estacionar aquí en batería. Vale, ahora ahí está todo vacío, pero suelen estacionar aquí en batería. Vamos ahora a girar a la izquierda. Por daros coger el carril de la derecha, y ahí como tenemos la grúa esa, pues señalizamos y nos separamos un poco para dejar distancia lateral. Si hubiera línea continua, exactamente igual, la pisamos. Vamos a girar aquí a la derecha. Esta es la zona donde está la comisaría de aquí del Soto. Esto que estoy haciendo ahora, esta zona de aquí de la comisaría, viene mucho. Vale, y aquí tenemos que ir hacia la derecha. Veis que la marca vial nos obliga a la derecha, y luego tenemos una señal vertical que nos permite seguir de frente, pero es para entrar al parque. Vale, entonces vosotros tenéis que ir a la derecha siempre. Vale, cuida estos pasos de peatones que se ven un poquito mal, pues bajamos velocidad. Y ya fijaros, pues en las marcas viales, en la señal vertical que nos obliga a la derecha. Y señalizamos, aunque sea obligatorio ir a la derecha, y aquí tenéis que girar la cabeza hacia la izquierda, porque no vienen coches por ese lado. Seguimos hacia la derecha, vamos a volver otra vez a la zona esta. Giramos aquí a la derecha. Igual, controlando el semáforo este, que con el cartel este de aquí se ve fatal, ¿vale? Está amarillo intermitente, pero podría estar rojo. Nos separamos de la grúa. Y ya como tenemos coches allí delante, veis que están con la luz de emergencia, pues nos quedamos en este carril. Y ahora en esta glorieta vamos a coger la primera salida. Aquí ya, espejo derecho, miramos, volvemos al carril. Y vamos a salir otra vez. Esta es la calle por la que subíamos antes, vamos a salir otra vez a la glorieta. Esa grande del soto. Y vamos a coger la siguiente salida. Hemos visto la primera salida, la segunda salida. Y ahora vamos a ver la tercera salida. Vosotros si venís del centro de exámenes vais a venir por allí, por el lado izquierdo. Vale, vamos a ver esta salida, que sería la tercera si vine a ir desde la DGT. Y aquí mucho cuidado con las distancias, porque no sé por qué, porque el carril no es estrecho, pero os pegáis mucho a los coches estos de la derecha. Vale, entonces ir más cerca de la línea esta que tenemos aquí a la izquierda. Aquí os dirán a la derecha, si quieren que entréis aquí al soto. Vale, si os dicen a la derecha, es todo a la derecha, por este carril. Vamos a girar a la derecha, y ya os digo que por aquí se meten un montón. Y vamos a ver el stop ese que tenemos allí al final, que lo hacen también bastante. Aquí, como se ve poco, ponemos primera, y sin detenernos, que no viene nadie. Vale, cuidado con este stop, que es doble, ¿vale? Siempre, este stop siempre es doble, porque a la izquierda siempre hay coches. Tenemos que señalizar, pegarnos a la derecha, aquí un poquito de la línea, antes de la línea el primero. Y como no se ve, porque tenemos coches aquí estacionados, hacemos otro donde se vea. Y, una vez hecho el segundo stop, pues avanzamos, y no viene nadie. Vale, y ya pues... Vamos a volver hacia el centro de exámenes, que es lo que haría el segundo alumno. Veis que no es una zona muy, muy difícil, pero tenéis que tener cuidado, sobre todo con los cerdas esos que no se ve, y con algunas calles con las distancias laterales. Que os van a decir que cojáis la tercera salida, que es dirección a 5 Madrid. Vale, y como tenemos el paso peatones al borde de la Glorieta, pues en estos casos, cuando somos los primeros, nos quedamos encima. Ya es la tercera salida, controlamos el espejo izquierdo. Vale, y este semáforo, pues en cuanto se nos ponga intermitente o verde, ya está intermitente, veis, no hay peatones, pues aunque el muñeco de peatones esté verde, ya podemos avanzar. Vale, ponemos tercera, que es de 40, y ya os van a decir a 5 Madrid en la siguiente Glorieta. Vale, fijaros en esta señal que tenéis aquí, que ya os indica que es la segunda salida. Vale, cuidado, aquí esto es una vía de servicio, vale, entonces el fallo que hacéis, como no veis señales de velocidad, pues vais pisando huevos por aquí. Vale, entonces, esto es una carretera normal, de 90, así que aceleramos, igual que pongamos todo a la marcha. Porque como vayáis despacio, os van a poner una falta, por no adaptar la velocidad, que va a ser leve si no molestamos detrás, y deficiente como obstaculicemos detrás. Vale, entonces aceleramos, que nos pongamos por lo menos 80. Y aquí, pues os van a decir, dirección Móstoles, centro de exámenes, que es la siguiente salida. Vale, aquí no os confundáis, que no es la salida, os pone 500 metros. Y señalizamos, pues más o menos, cuando queden unos 100 metros. Ya por aquí señalizamos, soltamos de momento acelerador sin frenar, porque tenemos un 70 para entrar. Y aquí ya en la salida, aquí ya frenamos, ponemos la cuarta. Vamos en cuarta, pues podemos hacer un salto de marcha. Vale, en vez de tercera, bajamos velocidad y ponemos la segunda. Y aquí igual, como tenemos el paso de peatones al borde de la glorieta, si hay que detenerse, que vienen coches por aquí, lo hacemos encima. Antes de la línea esta, discontinua, transversal, que es la de detención. Y ya, pues, dar la vuelta y hacia el centro de exámenes. Y podéis poner la tercera también, tanto a la salida de M50, como al centro de exámenes, las podéis hacer en tercera. Vale, cuidado con estos que vienen por la izquierda, que os la pueden ligar. Y ya sería entrar aquí, al centro de exámenes, esta salida, señalizamos ya aquí. Y ya al entrar, vamos sujetando con el freno, y sin soltar el freno, ponemos la segunda. Levantamos primero el embrague, y luego ya soltamos el freno. Pero muy despacio, porque es muy cerrada, y encima tenemos un C de aquí. Y aquí ponemos intermitente derecho. Y cuidado con el paso de peatones, que no haya nadie, ningún peatón ahí para cruzar. Y aquí en la recta, la tercera. Y antes de la curva, la segunda. Y ya, pues, sería entrar al centro de exámenes. Nosotros vamos a terminar aquí en el lado derecho el recorrido, haciendo aquí una parada. ¡Suscríbete al canal!